El Instituto de Homas Chandro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de revolución. Te esperamos. Teléfono 144-3689 en Cabo San Lucas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!